Música Oye Simón, te voy a proponer Debo casarme y es muy urgente ya Pues tú ya sabes que vuelvo a no quedé Quiero casarme con un tipo de ciudad El testamento me favorece a mí Hay un ranchito que acabo de heredar Pero antes tengo un requisito que cumplir Pa' recibirlo me debo a patrimonial Te llevaré conmigo a mi ranchito Y así poco a poquito te vas a acostumbrar Te voy a dar frijoles fritos Tortilla con chilito Ya verás que va a gustar Música ¿Qué te parece esta proposición? Te garantizo pura felicidad Allá en el rancho tú serás el patrón Lo único malo es que tienes que trabajar Hay un potrero muy juntito a un corral Donde se encierra el ganado que heredé Solo cien vacas tú tienes que ordeñar Y hacer el queso para llevarlo a vendeje Te llevaré conmigo a mi ranchito Y así poco a poquito te vas a acostumbrar Te voy a dar frijoles fritos Tortilla con chilito Ya verás que va a gustar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!